¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Daki! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeño ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Ahora me voy, Larín Y no se te va a olvidar descongelar el pollo Sí, mamá, yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Cuando decías Bien, me lo imaginé yo, Larín Que por estar ahí acostado viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo ¡Apúrate, andás a eso! ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Te acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? Andá a la cocina y lo sacás de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, después de descongelar el pollo Tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee Le voy a decir sí a todo lo que me piden mi esposa y mi hermanita Mi hermanita lo primero que me pidió fue una pizza Pero como tengo el poder de la bolsa mágica La saqué y se la di Luego mi esposa me pidió flores Y para finalizar me dijo que si le podía dar chocolates Pero gracias a la bolsa mágica se las pude entregar Al final mi hermanita me pidió que si me podían bañar Y este fue el resultado Se apagó Ey amigo, empújeme por favor para arrancar la moto Sí, sí, ahorita Bueno, ¿y esta moto cuándo va a encender? Ah, es que se me acabó la gasolina Y yo quería que me empujara hasta la casa Hijo de la gran pu... Abuela, ¿sabes qué día es ahora? Hoy es un día muy bonito Qué bonito va a ser este día Si todo el día he pasado haciendo oficio Y ustedes ni me ayudan Papá, ya viniste ¿Sabes qué día es ahora? Hoy es un día muy especial ¿Y qué de especial tiene este día Si todo el día he pasado trabajando Vengo cansado y con hambre Solo tonteras hablamos Nadie se acordó de mi cumpleaños Feliz cumpleaños a mí Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Un día estaba un cieguito pidiendo limosna Una limosnita para el cieguito, por favor Cuando de repente llegó un ladrón y le dijo Dame todo tu dinero No, no te lo voy a dar Uy, y ese robándole el dinero al cieguito Si no me lo das te voy a disparar en el corazón Dale, no me importa Pero mi dinero no te lo voy a dar nunca Bueno ¿Y cómo es que no te pasó nada? Ya le di seis tiros en el corazón y no le pasa nada Yo mejor me voy Ey, cieguito ¿Y cómo es que no te ha pasado nada? Si te han dado seis tiros en el corazón Ah, es que ojos que no ven corazón Que no sienten Cuando se va el agua en la casa Ay no, se fue el agua Y no terminé de regar mis plantas Larín, anda a conectar la manguera donde tu abuela Mamá, pero donde la abuela es muy lejos Eso a mí no me importa Que tenés que ir, tenés que ir Está bien, aunque es demasiado lejos Si tardé seis horas en llegar aquí para conectar la manguera Va a tardar seis horas en llegar el agua a mi mamá Mucho, mucho más tarde ¡Oh! ¡Al fin vino el agua! Voy a poder terminar de regar mis plantas Ya terminé Larín, ahora anda a desconectar la manguera Mamá, pero ya es muy noche Eso no me importa a mí Que tenés que ir, tenés que ir Ey Larín, vení ve lo que está aquí adentro de la botella Quiero ver ¡Ey! Ya me cansé de que mi hermana me esté haciendo broma siempre Hoy me voy a vengar de mi hermana Le voy a echar talco una secadora Para cuando se seque Le caigan la cara Mucho, mucho más tarde Al fin entró mi hermana al cuarto Hoy se va a llevar tremenda sorpresa Mi hermana acaba de salir del baño Entonces, ¿quién entró al cuarto? ¿Quién de los dos me hizo esto? ¡La cagué! ¿De seguro fuiste vos, verdad, Larín? ¡No, no fui yo, mamá! ¿Cómo no vas a ser vos, Larín? Si hasta la grabación de la cámara de seguridad tengo ¡Te voy a enseñar a respetar a los mayores! ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya casi, amor Ya casi, ya casi ¿Seguro que ya? Sí, mi amor Ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé, amor Ya vámonos ¡Al fin! Hola Hola, linda ¿Tienes novio? Sí, y lo amo mucho ¿Quién eres? Soy tu hermano y le voy a decir a mi papá Bueno Hola, linda ¿Tienes novio? No ¿Quién eres? Soy tu novio, desgraciada ¿Qué es eso de que no tienes novio? ¿Me engañás o qué? Discúlpame, mi amor Es que mi hermanito me estaba haciendo una broma Para decirle a mi papá que tengo novio Tú bien sabes que te amo Es broma No soy tu novio Soy tu padre Y estás castigada por un mes Ya tengo el plan perfecto, Larín Para escaparnos de prisión ¿Estás seguro? Sí Vamos a cavar un hoyo en la prisión Y a 800 metros de distancia Vamos a salir Y vamos a salir en mi casa Y nos escapamos de esta cárcel ¡Démosle! Bueno, y estos piensan que fácil se pueden escapar Al día siguiente Ya salimos, viejo Ya salimos Pero no salimos en tu casa Te falló el cálculo ¡Apepámonos! Mucho, mucho más tarde Bueno, y ustedes que no se habían escapado pues No pudimos Porque no logramos salir en la casa de Alfredo ¿Y dónde salieron? ¿Y dónde salieron? En la playa ¡Llegué! ¡Y hoy como mamá Broly! ¡Oh no! ¡Mamá Broly! ¡Hay que detenerla! ¡Es la legendaria mamá Saiyajin! ¡Prepárense para morir! ¡Eso está por verse! ¡Caio! 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 ¡Mamá! ¡Tú siempre me castigaste por todo! ¡Pero hoy no te lo permitiré! ¡Larín y Alfredo! ¡Rápido! ¡Cómase una semilla del ermitaño y usen los arcillos potara! ¡Rápido Larín! ¡Hay que fusionarlo! ¡Yo ni de loco me estoy fusionando contigo Alfredo! ¡Es nuestra última solución! ¡Si no ella va a destruir la tierra! ¡Todos morirán en esta tierra! ¡Prepárate mamá! ¡Uy el vecinito! ¡Hoy sí me lo como! ¡Mi marido! ¡Ey Larín! ¿No has visto a mi mujer? ¿A su mujer? ¡No! ¡No la he visto pasar! ¡Ah bueno! ¡Ah pues me voy a sentar aquí para esperar que pase! ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! ¡Que todo no salga bien pero adiós abuelo! ¡Al día siguiente! ¡No entiendo cómo mi hijo pudo predecir la muerte de su abuelo! ¡Que siempre nos vaya bien pero adiós abuelo! ¡Al día siguiente! ¡Y cómo mi hijo ha podido predecir la muerte de sus dos abuelos! ¡Que todo nos salga bien siempre pero adiós papá! ¡Mi hijo pudo predecir la muerte de sus abuelos! ¡Y hoy dijo que me toca a mí! ¡Hoy no voy a ir a trabajar! ¡Mejor me voy a ir a tomar! ¡Mucho mucho más tarde! ¡Ya vine amor! ¡Qué bonito! ¡Vos todo el día borracho y tu primo que falleció! ¡Quebramos la taza favorita de mi mamá! ¡Hermanita voy a intentar pegarlo con pegaloja! ¡La logré reparar! ¡Vamos a probar si funciona! ¿A quién queremos engañar? ¡Esto ya no sirve! ¡Mucho mucho más tarde! ¡Mi taza! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡No se corran! ¡Perdón mamá! ¡No se corran! ¡No se corran! ¡Mi padrastro me pegó! ¡Amor! ¡Ya me voy para la tienda y cuida a mi niño! ¡Y no le vayas a pegar! ¡Pero si yo nunca lo he castigado! ¡Pero él dice que vos le pegas a veces! ¡No! ¡Nada que ver! ¡Bueno ya me voy! ¡Ya se fue mi mamá! ¡Padrastro! ¡Me voy a golpear y le voy a decir a mi mamá! ¡Que tú me castigaste! ¡Dejá de estar inventando cosas niño! ¿Por qué estás haciendo eso? ¡Porque quiero! ¡No! ¡Pero deja de estarte golpeando! ¡Padrastro! ¡Es que no te quiero con mi mamá! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Mamá! ¡Mi padrastro me pegó! ¡Porque le pegaste a mi hijo! ¡Pero si yo no le he pegado al niño! ¡Bien! ¡Él dice que vos le pegaste! ¡No! ¡Yo no! ¡Sinvergüenza! ¡Ay pobrecito mi hijo! ¡Qué me limpieron mi amor! Amor, el día que yo me muera quiero que me entierres con todo mi dinero. ¿Me lo prometes? ¡Te lo prometo amor! ¡Diez años después! Bueno, procedemos a taparlo. ¡Momento! ¡Falta algo! ¡No creo que haya sido tan bruta de cumplir la promesa! ¡Claro! Yo no podía romper la promesa a su última voluntad. ¿O sea que pusiste todo el dinero ahí? ¡Claro que sí! Conté todo el dinero y lo deposité a mi cuenta. Le giré un cheque a su nombre con el monto exacto. Si él lo puede cambiar allá, que se lo gaste. Si no, yo me lo sigo gastando aquí. ¡Viene hija! ¡Mamá! ¿Qué eso te he enseñado yo, pues? ¿Quién es ese? ¡Mamá! ¡Es Larín! Y con Larín te viniste a quedar. Ese no tiene ni siquiera para su caja. ¿Qué eso te he enseñado yo? Yo siempre te enseñé y te dije de que te buscaras alguien que tuviera carro, casa, tuviera un buen salario y te mantuviera bien. Así como Miguel, no como ese Larín. ¡Mamá, pero...! ¡Yo no te he enseñado eso! ¡No, pero...! ¡Mamá, pero Alfredo se ganó la lotería! Ah, ¿y qué eso te he enseñado yo, pues, hija? Que trates así a tu novio, que lo tengas ahí en el suelo. Pero, llevátelo para la cama, que yo no te he enseñado eso. Bueno, mamá. Un carro Toyota negro, año 2020, iba manejándolo un señor con barba y con él iba una señora rubia. ¡Ey, vení! Dile a él lo que me estabas diciendo a mí. Un carro Toyota negro, año 2020, lo iba manejando un señor con barba y con él iba una señora rubia. ¡Guau! ¿Y cómo sabes eso con solo probar el suelo? ¿Y quién dice que con probar el suelo? Si ese es el carro que me acaba de atropellar. ¡Qué rico, mi amor! Gracias, mi amor. Ya me voy, amor, antes de que venga tu mamá. Que te vaya bien, mi amor. Como que alguien tiene que lavar los trastes. ¡Ve, ¿y por qué? ¿Eso te toca a vos? Ah, si no los lavas, ¿le voy a enseñar esta foto a mi mamá? Está bien, yo lo voy a hacer, pero no le enseñé la foto a mi mamá. ¡Ay, terminé! Sí, pero aún no has terminado, te falta el baño. ¡Ve, ¿y por qué? Eso sí te toca a vos. ¡Ah! ¿O querés que él enseñe esta foto a mi mamá? Está bien, lo voy a hacer, pero borra esa foto. Claro, yo con gusto la elimino. ¡Ay, terminé! Como que alguien tiene que limpiar mi cuarto. Pero si te dije que borrara la foto. ¡Di borré las fotos! ¿O acaso querés que mi mamá se dé cuenta de las fotos que subís al OnlyFan? ¡Ay, está bien! Ahorita lo hago. Ya me voy, mamá. ¿Y eso qué es, Larín? ¿El qué, mamá? Eso que tenés en la oreja. ¡Ah, esto! ¿Es un arito que me puse ayer? ¡Ay, no! ¿Qué hice para merecer esto? Así comienza. Mamá, pero un arito no es malo. Sí, pero así comienzan. Primero con aritos. Después se visten mal. Después vienen los tatuajes. Después fuman, toman y terminan asaltando bancos. Mamá, ya deja de estar inventando tantas cosas. Solo es un simple arito. Pero que sea última vez que haces eso, Larín. Hasta el café me cayó mal. Amigo imaginario, ¿estás aquí? ¡Sí, está aquí! ¿Y eres hombre? ¡No eres hombre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quiere decir entonces que eres una mujer? Entonces, ¿quieres ser mi novia? ¡Ay, Dios mío! ¡Se movieron los lápiz! ¿Juguemos a la haciendita? ¡Sí! ¡Sí! ¡Llenemos los sobres y los recipientes de arena! Buenas, quiero algo de la tienda. ¿Qué va a querer? Le tenemos consomé, salsa, gaseosa, empanizador, chocolates y jugos. Quiero un bote de consomé. ¡Gracias! ¡Ey, limonada! ¡Ey! Todo mundo me dice limonada solo porque soy verde, pero al próximo que me diga limonada le voy a partir la cara con este tubo. ¡Ey, muchachos! ¡Ahí viene limonada! ¡Digámosle, pues! ¡Sí, digámosle! ¡Limón! ¡Agua! ¡Azúcar! ¡Ey, si llegan a revolver esas tres cosas, les parto la cara a los tres! Cuando tu abuela te quiere regalar dinero. Hijito, ¿qué dice acá? Es que ya no veo. ¡Después, abuela, que voy a perder! Y yo que te iba a dar 20 dólares. ¿Quiero ver, abuela? Aquí lo que dice, abuela, es que tiene que echarse dos gotas en cada ojo. ¡Gracias! Toma tus 20 dólares. ¡Gracias, abuela! Hijito, ¿me ayudas con la bolsa de comprados a guardar? ¡No, abuela! ¡Eso llévelo usted a la cocina! Y yo que te iba a dar 20 dólares para que te compraras algo que quisiera. ¡Méndolo bien, abuela, la puedo llevar ahorita! ¡Ahorita la voy a dejar, abuela! ¡Gracias, hijito! Toma. ¡Gracias, abuela! No me alcancé a terminar mi pollo, lo voy a guardar en el microondas. ¡Me voy a comer mi pieza de pollo! ¡Y mi pieza de pollo! Hoy voy a guardar esta otra pieza de pollo y voy a descubrir quién es el que está comiendo mi comida. Mucho, mucho más tarde... Voy a ver si está mi pollo. ¿Y quién se comió mi pieza de pollo? ¡Alfredo! ¿Qué pasó, hermanito? ¡Vos te comiste mi pieza de pollo, verdad! ¿Y qué es esta gran bulla? ¡De seguro vos te comiste mi pollo, verdad! ¡Como te la llevaste y que sos el mayor! ¿Qué está pasando aquí? ¡De seguro usted se comió mi pollo, verdad! ¡Qué rico pollo! ¡Mmm, delicioso! ¡Vos te comiste mi pollo! ¡Sí, ¿por qué? ¡Larín y Chola, unos se han alistado! ¿Pensaste que no estábamos listos, verdad, mamá? ¡Para los trastes! ¡Eso sí no los han lavado! ¿Qué decía, mamá? ¡Su ropa! ¡Esa sí no la han doblado! ¿Cómo decía, mamá? ¡La limpieza! ¡Eso sí, ustedes no me ayudan a hacer limpieza! ¿Qué decía, mamá? ¡Ese es su deber hacerlo! ¡Y vámonos para la escuela! ¡Feo! ¡Ve y este perrito! ¡Feo! ¡Feo! ¡Ey, amigo! ¿Usted es el dueño de ese perrito? ¿Sí, por qué? Lo que pasa es que ese perrito todos los días me dice que yo soy feo Póngale este vestidito para que así se vea ridículo y todo el mundo le haga burla Al día siguiente Bueno, al parecer le pusieron el vestido ¿Y por qué tan calladito, perrito? ¡Ah, porque cuando ando con traje no hablo con feos! ¡Ey, vengan a ver! ¿Y eso qué es? No sé, ya rato lo está haciendo así ¿Y si es una culebra? No, no creo que sea una culebra ¡Es mi pie! Amor, ¿quieres ver lo que te tengo abajito de la sábana? ¡Uy, pues claro, mi amor! ¡Mira! ¡Uy, la última vez que te lo vi no era así de pequeña! ¡Mi amor, pero si siempre ha sido así! ¿Usted se confundió? ¡Uy, pero qué peluda está! ¡Ay, Dios, mi amor, si así ha estado siempre y nunca me habías dicho nada! ¿Puedo tocarla? ¿Si querés? ¡Ay, qué pequeña y peludita! ¿Qué? ¿De seguro pensaste algo otra cosa, verdad, mal pensado? ¡Ay, no, quebré un vaso de vidrio! ¡Mi mamá va a estar bien enojada! ¡Larín! ¡Vos me quebraste el vaso de vidrio, verdad! ¿Y por qué me estás deteniendo? ¡Hermano! Mamá, es que no fue mi hermanito, fui yo ¡Ah, con que vos fuiste! Como no trabajás, no sabes cómo cuesta ganar el dinero ¡Vení para acá! ¡Eso te lo mereces! ¡Cómo me lo mereces! ¡Criado! ¡¿Qué mereces?! ¡Entrenado! ¡Por qué no hay criado! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡No! ¡Rápido, llama al doctor, que me picó una culebra en el pajarito! ¡Sí, sí! ¡Ahorita! ¡Aló, doctor! ¡Aló! ¡Doctor, a mi amigo lo mordió una culebra! ¿Qué hago? ¡Escúcheme bien lo que tiene que hacer! Va a poner su boca en la parte donde la culebra mordió a su amigo Va a chupar el veneno y lo va a escupir afuera De esa manera le va a dar tiempo a su amigo de poder llegar al hospital ¿Y qué fue lo que te dijo? Que ya no hay remedio, te vas a morir ¡Alfredo! Su papá tiene puesto un pantalón En el bolsillo de adelante tiene 10 dólares En el bolsillo de atrás derecho tiene 20 En el bolsillo de atrás izquierdo tiene 30 Y en el que le queda de adelante tiene 40 Al final, ¿qué es lo que tiene su papá? Lo que tiene es el pantalón de otra persona Porque mi papá ni trabaja Carlos, usted tiene una pistola Y en una rama hay 6 pajaritos Usted le dispara a uno, lo mata ¿Cuántos pajaritos le quedan? Ninguno, profesor Porque al dispararle al primero, los demás cabrones se van Vaya, para finalizar Alguien que me diga cuál es el animal Que es dos veces animal Yo, profesor, el gato Porque el gato es gato y araña No, no es el gato Porque mi hermana es zorra y cobra Yo mejor me voy de esta clase ¡Mamá! Larín, ¿y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé papá, de repente se desmayó Hay que llamar al 911 Sí, tenés razón ¿Aló? ¿Aló, 911? Mi esposa estaba cocinando el arroz y se desmayó ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz para que no se me pegue? Un día tres locos estaban aprendiendo a leer Uno de ellos estaba aprendiendo de memoria la palabra nosotros Nosotros, 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 nosotros El segundo estaba aprendiendo de memoria a decir Porque quisimos Porque quisimos Porque quisimos Porque quisimos Y el tercero se estaba memorizando con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto Al siguiente día había una persona fallecida en la calle Y el policía le preguntó a los tres locos Ey, ¿Quiénes mataron a esta persona? Nosotros ¿Y por qué lo hicieron? Porque quisimos Ah, pues me acompañan los tres a la cárcel Con mucho gusto Les voy a leer el testamento del difunto A mi querida esposa dejo toda mi fortuna Que asciende a más de 50 millones de dólares Sin embargo, en caso de que algo le pasara a mi viuda Deseo que toda mi fortuna sea para mi querida hija Karen Ahora bien, si algo le ocurriera a mi querida hija Karen Mi voluntad es que mi fortuna sea para mi hijo Larín Del cual siempre me apoyó todo el tiempo Si también mi querido hijo Larín Fuera víctima de cualquier accidente o enfermedad Toda mi fortuna será Para mi estimado amigo y abogado Alfredo Finalmente, si algo le pasara a mi amigo y abogado Toda mi fortuna será donada a la iglesia Soy un perrito mágico y le voy a cumplir un deseo a cada uno Comienzo yo Yo quiero ser deseada por muchos hombres Ey, yo no te pedí que querías ser una cerveza Pero igual, eso es lo que muchos hombres desean Yo deseo ser blanco y tocar muchos culos Ey, esto no fue lo que te pedí Pero igual, con eso para tocar muchos culos Yo deseo que mi marido solo me mire a mí Que yo sea la única Que desayune, que almuerce y que cene a mi lado Y que al despertarse en la mañana Lo primero que toque que sea a mí Y cuando no me encuentre Que se desespere por mí hasta encontrarme Y que no me deje ni para ir al baño Y cada vez que salga me lleve con él ¿Y por qué me convertiste en un celular? Es lo único que tu marido no deja ni para ir al baño ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? Ah, Larín, con que usted se siente estúpido No, señorita, pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay, Larín, yo ya no te soporto Por favor, comportate bien Larín, portate bien Si no te voy a ir a meter al sótano donde está la muerte Sí, tráigalo aquí, señora Yo te lo advertí, Larín Entra al cuarto donde está la muerte No, no quiero Sí, entra, Larín, entra ¿Quién tres te estoy diciendo? Señora Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz Que ya rato me está molestando Voy a hacer una broma con el enchufle, mis hermanitos Ey, Larín y Chol El primero que conecte un cargador ahí, le voy a dar 10 dólares Dame mis 10 dólares Toma, aquí están tus 10 dólares, fe Ya vine, amor Yo sabía que me era infiel Yo sabía que mi mujer me era infiel Y ninguno de ustedes dos me va a ver la cara de estúpido Peor vos, basura inmunda Y no creas que porque se me quebró eso es todo Papá, ¿no has visto a mi abuelo? ¿A tu abuelo? Sí, es que hace una hora que estamos jugando a las escondidas Y no lo encuentro Ay, no Ese ruido es como de una inyección Sí, yo creo que mi mamá me quiere inyectar Y a mí no me gustan las inyecciones Hijo, te voy a inyectar para la calentura que tenés Ladín, no te va a oler, es para la calentura Hijo, déjatela poner Es por tu bien Hijo, ya te dije que no te va a oler ¿Y a dónde se habrá ido? Hoy si no te me escapas, Larín Soy tu perrito de los deseos, Larín Deseo que mi mamá deje de ser tan enojada Mucho, mucho más tarde Ay, mamá, te enchuqué el piso Disculpame, no me vayas a castigar No te preocupes, hijo Así déjalo Mamá, saqué cero en el examen No te preocupes, hijo Ahí volvés a repetir el año Mamá, me das 50 pesos para ir a comprar a la tienda No te voy a dar 50 Te voy a dar 100 Así te compras más cosas que querás Gracias, mamá Mamá, voy a ser papá Y a mi novia le echaron de la casa Ay, hijo, no te preocupes Que se venga a vivir con nosotros Y no se preocupen por trabajar Yo los voy a mantener a los dos y al bebé Larín, ya me voy para el mercado Y cuidas a tu hermanito Está bien, mamá Teta, teta Vaya, te voy a acostar en la camita Ay, no, está llorando Quizás tiene hambre Toma la pachita No vayas a vomitar Lo que faltaba Ay, no Hoy no me digas que te cagaste Ni modo, te voy a cambiar Ni modo, ya lo inicié Tengo que terminarlo Ahora comprendo Dónde guarda el agua Mi mamá cuando se le va Niños, compré cangrejo para cenar No lo vayan a estar agarrando Porque lo van a morder No, mamá Mucho, mucho más tarde Hermano, saqué un cangrejo Larín, anda a guardarse cangrejo Te va a morder No, no pasa nada Te va a morder Tené cuidado Ay, hermano Yo te dije que te iba a morder Mamá, mamá Mamá ¿Y qué está pasando, niños? Mamá, mamá Me preso Yo todavía te dije, Larín Que no estuvieras agarrando Los cangrejos que son para cenar Ay, no ¿Y hoy qué hago con este niño tan tremendo? Ponelo en el suelo Para que te suelte Tomate el chanclazo por necio Ay, mi manita Niños, para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela Al día siguiente Ya me voy, mamá Que te vaya bien, hijo Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia Ay, me caí Ay, no, mi maqueta No, mi maqueta se arruinó Todo me sale mal Mucho, mucho más tarde Vaya, voy a pasar uno a uno revisando su maqueta Quiero ver su maqueta, Alfredo Aquí está la mía, profesora Está bonita Le voy a poner un 8 en otra Sí Quiero ver su maqueta, Chol ¿Qué está? Está bonita, tiene 10 Sí Y su maqueta, Larín, que no sabía que había tarea Maestra, se lo puedo explicar Yo traía mi maqueta en la bicicleta Me caí Lo aplasté Y por eso vengo todo sucio No, esas son mentiras de siempre Tiene cero Y le voy a llamar a su mamá Mucho, mucho más tarde Larín, me llamó tu profesora y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea Mamá, te lo puedo explicar No necesito explicaciones Tu único deber es estudiar Vaya, ustedes dos, los de atrás, los que están molestando Trajieron la tarea de matemática Aquí está Y la de ciencia Aquí está Y el diccionario Aquí lo trajimos Y los colores Aquí están, ve Y la obra la estudiaron Ahí está, ve Ya la estudiamos completa Y las calculadoras para la clase de matemática Y las cartulinas Aquí están Pero hay algo que sí nos han traído Las maquetas Aquí está Niños, antes Vale, niños Tienen que copiar esta clase ya Sí, profesora Ah, pero ahora Vaya, niños Tienen que copiar esta clase ya Yo le voy a tomar una foto Y en la casa lo voy a copiar Listo Terminé Antes Ay, nunca lo puedo ganar Voy yo Ah, pero ahora Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá Y voy a comprar diamante para el free Ah, diamante, 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 diamante Soy la muerte, Larín Y he venido a llevarte Pero yo no estoy listo para irme Pero si tu nombre es el primero en mi lista Está bien, pero antes de irnos ¿Por qué no nos tomamos un café? Está bien Bueno, como la muerte me aceptó un café Le voy a echar una pastilla para dormir Así cuando él se duerma Borro mi nombre del principio Y lo pongo al final Así me da más tiempo para convivir con mi familia Aquí está tu café Gracias Se quedó dormido Ahora voy a borrar mi nombre del principio Y lo voy a poner al final Ay Me dormí Pero como vos fuiste muy bueno conmigo Y me invitaste a un café Para darte más tiempo con tu familia Voy a comenzar la lista del final Para el principio ¿Cómo? Alfredo, anda a comprarme huevos a la tienda Ah, está bien Alfredo, anda a comprarme un consomé a la tienda Ya voy Alfredo Alfredo Traeme pan Sardina Material Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí Y ahora mande solo a mi hermanito Listo Deseo concedido Larín Anda a traerme una coca a la tienda Ya voy Larín Larín Ya voy Quiero harina Quiero salsa negra Quiero una maruchan Quiero harina para pastel Larín, anda a botar la basura No ¿Y por qué no, Larín? Porque estoy lavando los trastes Ah, bueno Ahí botar la basura cuando termine Sí, sí Yo voy Feo Ey, usted es el dueño del restaurante Sí, ¿por qué? Es que ese perrito que usted tiene todos los días me dice que soy feo y no me deja comer en paz Yo mejor me largo de este restaurante Por favor no se vaya Hagamos un trato Cada vez que el perrito le diga feo, yo le regalo la comida Si volvés a decirle feo a los clientes, no te voy a dar comida todo el día Está bien Al día siguiente Feo Bueno, como este me dijo feo, me llevo la comida de gratis ¿Qué te dije de estar molestando a los clientes? Si volvés a decirle feo, yo te voy a hacer chicharrones para el siguiente día No lo vuelvo a hacer al día siguiente Amor, ¿vamos a comer al restaurante? No, ahí es muy caro y no cargamos dinero No te preocupes por eso, amor Ahí hay un perrito en ese restaurante que cada vez que me dice feo, el dueño me regala la comida Ah, pues vámonos ¿Y qué pasó, perrito? Hoy no me vas a decir feo Bueno, si ella te quiere así, ¿quién soy yo para juzgarte? Larín, apurale que vamos a llegar tarde a la escuela Sí, sí, ya voy papá Disculpame hijo por siempre traerte una bicicleta y nunca poderte pagar un taxi como a los demás niños Papá, a mí no me avergüenza que me traigas todos los días en bicicleta a la escuela Lo más bonito de las personas se lleva en el corazón Jamás en la vida te avergüences de tus padres Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena, mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes Larín, aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites Pero la grava, esa sí ya se acabó Que necesitas grava, aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua, mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Y Larín, hagámosle una broma al policía Ajá, ¿y qué broma? Abramos un hoyo en el suelo y después le ponemos esta cobija Después le decimos al policía que pase y así se va a caer en el hoyo Y sí, sí, démosle Listo, terminamos Vaya, ahora tapémoslo con la cobija Vaya, ya estuvo, llamemos al policía Ey, policía, le damos 100 dólares y pasa sobre esa cobija Está bien Vaya, ya estuvo Imposible A ver, pase otra vez Sí, pero van a ser otros 100 dólares Sí, se los pagamos, no importa Va, está bien ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible, ahora voy a probar yo Tengo ganas de echarme un pedito, pero aquí está mi novia y mi suegra Y no vaya a ser que me escuchen Pero yo ya no aguanto, me lo voy a tirar suavecito Uy, sonó duro Molly, salte de ahí La suegra ya ni escucha bien, piensa que el perrito se tiró el pedo Bueno, me voy a echar otro Molly, te estoy diciendo que te salgas Mi suegra sigue pensando que el perrito se echó el pedo Bueno, me voy a echar el último para finalizar Molly, que te salgas, si no este hombre te va a cagar Darín, ¿jugamos pelota? Sí, pero si te gano no vayas a salir llorando No, hoy no Ahí te va ¡Gol! ¡Ey! No se vale, no estaba listo Pero si yo te dije que ya iba a tirar Que no estaba listo ¿Y por qué me pegás? Yo te voy a aventar el tele Me la vas a apagar ¿Con qué sí? Toma esto ¿Qué está pasando aquí? Nada mamá, solo estamos jugando pelota Nada mamá, nos estamos divirtiendo con mi hermanito Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín Larín, a comer Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín, a comer Sí mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay Dios santo, al fin me escuchaste Larín, ¿cuántas veces te he dicho? Que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro Quebré la taza por tu culpa, vení para acá Voy a lavar mi taza mamá Y ese milagro que estás lavando la taza sucia Vaya Larín, cuando nos subamos al bus Le decís al chofer que tenés cuatro años Porque si le decís que tenés cinco Nos van a cobrar el pasaje Sí, sí, está bien ¿Y cuántos años tenés niño? Cuatro ¿Y cuándo cumplís los cinco? Ah, ¿cuándo me bajé del bus? Iba un mudo caminando y encuentra un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara Ah, luz Ah, Luciano ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero Para que le compre ropa a sus hermanos Perfecto Ah, y un biberón para el chiquito Vaya, aquí está su carta Son diez pesos Que no tiene dinero Está bien, no se preocupe Ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé veinte pesos para su pasaje Está bien, te lo voy a dar Pero ya no vengas a pedirme Gracias, viejo ¡Desgraciado! El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito Aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla Ah, sí, ahorita te la plancho Y mi teléfono Aquí lo tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, ¿y las llaves? Aquí están ¿Y la lámpara? Aquí la tengo ¿Y el cucharón? Aquí está ¿Y el martillo? Aquí está ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Chaylon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí, funcionó Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¡Quédate en tres, que no te voy a hacer nada, Larín! ¡Quédate en tres, que no te voy a hacer nada, Larín! ¡No, no, no! ¡Que no te sucede! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que me tuve la voz! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tus medidas y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo ¡No! Pon el dedo, te le voy a echar agua Mamá, me duele ¡Ay, no! Mejor te voy a echar risa para que te haga espuma ¡Ay, que duele! ¡No, no, no! ¡Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín! ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar atrás Sí, sí, con eso pueda que salga ¡Ay, me duele! Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos ¡Ay, mi dedito! Como jugaban los niños antes Mira, apoyé el borrador con el lápiz Y yo hice un gusanito con el gancho Y yo me puse hules en el dedo y se me puso morado el dedo Y yo me perforé el dedo con una aguja ¡Qué raro te ves a través de la regla! Y yo me eché pegamento en las manos ¡Ah, pero ahora! Mira, yo tengo este juego de carros Y yo tengo la FIFA Y yo tengo este otro juego Y yo tengo Free Fire A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos Mmm, qué rica, eh Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito ¡Gracias, abuela! Mmm, qué rica la cáscara Larín y Alfredo, juguemos a escondelero Sí Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor, vamos a la habitación Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero hoy me guardan la cáscara Soy un perrito mágico Y le voy a cumplir un deseo a cada uno Comienzo yo Yo quiero ser deseada por muchos hombres Ey, yo no te pedí que querías ser una cerveza Pero igual, eso es lo que muchos hombres desean Yo deseo ser blanco y tocar muchos culos Ey, esto no fue lo que te pedí Pero igual, con eso vas a tocar muchos culos Yo deseo que mi marido solo me mire a mí Que yo sea la única Que desayune, que almuerzo y que cene a mi lado Y que al despertarse en la mañana Lo primero que toque que sea a mí Y cuando no me encuentre Que se desespere por mí hasta encontrarme Y que no me deje ni para ir al baño Y cada vez que salga me lleve con él ¿Y por qué me convertiste en un celular? Es lo único que tu marido no deja ni para ir al baño Ya me voy, mamá No vayas a ir a jugar maquinitas, Larín Y vayas a faltar a la escuela por eso No, mamá 11 minutos después Perdí Muchacha, ¿me puedes cambiar este billete? Claro, niño Gracias De nada Yo todavía te dije, Larín Que no pasaras a jugar en las maquinitas Ya vine ¿Qué hizo? Deja la ropa Te he dicho una y mil veces Que la ropa que te quitas Se echa en la canasta de la ropa sucia Porque si no después A mí me toca andar levantando tu ropa sucia Y ya estás grandecito Para hacerlo por tu propia cuenta Me estás regañando ¿Cómo me regañaba mi mamá? Parece que me casé con mi mamá Y no con mi esposa Y estas son horas de venir, Larín De seguro te quedaste tomando Con los vagos de tus amigos, ¿verdad? Por eso venís a esta hora O de seguro estuviste con mujeres, ¿verdad? Esto quiere decir que mi mamá Todo el tiempo me estuvo entrenando Para este momento Como cuando de pequeño Te le corrías a tu mamá Larín, no botaste la basura, ¿verdad? Yo mejor me corro Porque mi mamá está bien enojada No corras que te va a ir peor Larín, detenete Porque si no te va a ir peor Ay, Dios Por lo que más quieras Detenete ahí, Larín No, mamá Perdóname, perdóname No me vuelvo a correr Hoy por haberte corrido Te voy a dar con la chancla de hierro Vení para acá Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada Pero es, amor Ay, no ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile Uy, qué picante está esto Ya me voy, amor Que te vaya bien, mi amor Cornudo Ve ¿Y este por qué me dijo cornudo? Al día siguiente ¡Cornudo! ¿Y este por qué me vuelve a decir cornudo? No Yo le voy a preguntar a mi esposa a ver qué es lo que está pasando Amor, ya vine Pero todos los días que yo salgo a trabajar Me encuentro un tipo en la calle que me dice que soy cornudo ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Que yo te he sido infiel Que me he acostado con otra persona Ya me inventaron un chisme la gente en esta colonia Como siempre desconfiando de mí Ya me enojé Me voy para el cuarto Al día siguiente ¡Cornudo! Y aparte de cornudo chismoso ¡Mamá Freezer! ¡Larín! ¡Oh no! ¡Mamá Freezer! ¡Mamá Freezer! ¿Por qué tenés esa cara al verme? Ahora sí te voy a destruir, Larín ¡Mamá Freezer! Piensa que con esos ataques me vas a detener ¡Toma esto! Con un soplido detuvo el sillón ¡Hasta que te animaste a usar todo tu poder! Te están doliendo mis golpes, Larín Oye que una super esfera tengo más poderosa Bueno, vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo, mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquí no Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¡Que aquí no! Vamos a otro lugar pues Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¡Que aquí no! Ay, vámonos a otro lugar pues Está bien Vaya, ahora sí ¿Cómo te llamas? ¡Que aquí no! ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares Y siempre me decís Aquí no, aquí no, aquí no Y nos toca irnos para otro lugar Ya, decime cómo te llamas Que así es mi nombre Aquí no Me llamo aquí no ¡Ya vine tía! ¡Qué bien hijito! ¿Entra? ¡Ay no! Ahí viene mi primito Y este mucho me trata mal ¿Qué pasó insecto? Mamá, yo no quiero jugar con Larín El mucho me trata mal No, eso no lo creo Si es el hijo más bien portado Que tiene tu tía Yo sabía que usted no me iba a creer mamá Pero para que me crea Escóndase detrás de ese sillón Así cuando Larín venga Usted va a escuchar bien Cómo él me trata ¡Va, está bien! Ay, se me acabó la pizza Pero recordé que a ti te gusta comerte las cajas Y aquí te traigo agua Para que te bajes el cartón Y aquí te traigo agua Para que te bañes Porque al parecer no te han bañado Larín, ¿por qué tratas así a tu primito? ¡Tía! Yo no te creí así Larín En esta vida no tenés que creerte más Que las demás personas Tenés que saber que todos somos iguales Y el día que nos muramos No nos vamos a llevar nada de este mundo Así que hay que ser respetuosos Con las demás personas Sí, tía, tienes razón No lo vuelvo a hacer Larín, mira Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos Te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora hacerme desaparecer el gorrito ¡Préstamelo! Quiero intentar yo Toma Quiero ver Vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí Larín, pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico Larín, devolvele el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá Ni para acá ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos Me da un café Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Veis este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias ¡Ey, amigo! Le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él ¡Mire! Aquí está ¡Wow! Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir ¡Feliz tarde! Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba ladrón Mamá, llegó el recibo de la luz Quiero ver, hijo ¿Cuánto nos salió? ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado, verdad, Larín No, mamá No he sido yo Ah, pues si no fuiste posa de haber sido, Alfredo No he sido yo Ah, pues la Judy fue la que agarró mis lentes No, mamá Yo tampoco he sido Ah, pues Juan nos agarró de seguro No, mamá No he sido yo No me digan nada que saber dónde han dejado mis lentes ustedes ¿Qué? Mamá, si los lentes los tenés en la cabeza Ah, ah, sí Pero igual, ustedes todos me agarran donde yo lo dejo ¡Cien dólares! Mesero, me sirve una bebida de fresa Claro, con mucho gusto Aquí está Mesero, yo quiero coca Claro, con mucho gusto Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores Le voy a pedir cinco sabores diferentes Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes Claro, con mucho gusto Ah, pues quiere uno de limonada Claro que sí, le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiero uno de uva Ah, que quiere uva Claro que sí, le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas que hemos Ahora quiero uno de fresa Ah, que quiere también de fresa Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas Por eso va a ver el color así Porque está súper delicioso Ahora quiero coca Que quiere coca Claro que sí, le tenemos coca Aquí tenemos la... Por último, quiero un fresco de mango Ah, que quiere fresco de mango Claro que sí, le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando de mango de la zona Para ir a hacer deberes, dejas el jabón así Cuando tu hermanito te delata con tu mamá Ya me voy a hacer deberes, mamá Que te vaya bien, hijita Mucho, mucho más tarde Ya viene, mamá Ajá, ¿y por qué venís una hora más tarde? Hermana, y para ir a hacer deberes, dejas el jabón así A ver, explícame eso Mamá, es que el pelo últimamente se me está caendo Sí, mamá, es el pelo Por eso ella dejó la prestobarba así Vos no fuiste a hacer deberes A saber qué cosa fuiste a hacer con tu novio Además, mi hermana nunca trae el pelo suelto A ver, amarrate ese pelo Y esa chupata ni mala desgraciada Amigo caliente, vení por acá No, mamá, te lo puedo explicar Mamá, tengo una gran sed Ay, la rengena, refre y agua No vayas a estar tomando coca como siempre No, mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua Ves que solo pensás en tomar coca y no agua No, mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta es la real, esta sí Según son las ganas de tomar coca Que has confundido el agua con una coca No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Bueno, al parecer uno de ustedes se ha robado mi cartera Y para no echarle la culpa de ladrón a nadie Vamos a hacer una dinámica Voy a poner esta manta sobre la mesa Y voy a apagar la luz Cuando estemos a oscura por completo Quiero que uno por uno se acerque a esta mesa Y quien tenga mi cartera Que la coloque sobre la manta Así cuando ya hayan pasado todos Voy a encender la luz Y vamos a hacer como que la cartera apareció de la nada Y así no culpamos a nadie de ladrón Me parece Démosle Bueno, voy a quitar la luz Ey, ya me acerqué yo Igual yo también Yo también, ya estuvo Ey, Larín Y ya apareció la cartera No, mi sargento Pero quiero contarle que ya se robaron la manta que usted puso sobre la mesa ¿Cómo? Mi mamá ya está muy mayor Hay que regalarle algo a los tres para hacerla sentir mejor Yo le voy a regalar esta casa para que así ella viva más cómoda Y yo le voy a regalar un carro para que así ella se vaya de paseo para donde quiera Y yo le voy a regalar este loro que habla Ya como mi mamá ya no ve y le gusta leer la Biblia Este loro se sabe de memoria todos los salmos Así cuando mi mamá quiera saber un salmo Solo se lo pregunta el loro Y el loro se lo dice Mucho, mucho más tarde Hijito, no te puedo aceptar esta casa porque está muy grande Y yo ya estoy muy vieja para hacer limpieza Alfredo, yo no te puedo aceptar este carro porque a mí me falla la vista y puedo tener un accidente Larín, solo tú sabes muy bien mis gustos porque el pollo que me trajiste lo cociné y quedó muy rico ¿Qué? ¿Cómo? El mundo al revés Larín, Chol, ¿qué están haciendo? Trabajando No, ya dejen de estar trabajando y váyanse a la playa a bañar No queremos No queremos ¿Cómo que no van a querer? Tengan, aquí está el bloqueador Está bien Está bien Y tengan, llévense estos flotadores para que se diviertan Uno para cada uno ¿Y con qué los vamos a inflar? Para eso les voy a dar esta máquina para inflar flotadores Está bien Nosotros no queríamos ir a la playa, nosotros queríamos trabajar Así me gusta, ¿qué son esas cosas de andar trabajando? Niño, les compré unas sorpresas ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero la sorpresa más grande Toma, aquí está A saber qué ha de traer porque está bien grande Te quiero, niña Toma Gracias Yo quiero la de carrito Aquí está Gracias, papá ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy negra A mí me salió un carro Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas ¿Eh? A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian Mamá ¿Cómo se llama eso cuando dos personas duermen en el mismo cuarto y una de ellas duerme encima de la otra? Ay, yo sabía que este momento iba a llegar algún día, pero tengo que explicárselo de la mejor manera Ay, hijito, no sé cómo explicarte eso, pero va a sonar muy pésimo, pero eso se llama o tener relaciones, o tener intimidad, o como lo conocen popularmente, hacer el amor Mamá cochina, eso no se llama así como estás diciendo, eso se llama camarote Malpensada Cuando tienes que pagar la manutención de tu hijo Aquí está la manutención del niño Aquí está la manutención del niño Hasta mucho te habías tardado Cada mes que pasa hasta me sale más enojada Larín, dile a tu mamá que aquí está la manutención que siempre le doy Sí, yo se le entrego, papá Mi hijo ahora cumplió la mayoría de años, esta es mi última manutención de él Larín Sí, papá Dile a tu mamá que he esperado tanto este día Y esta es la última manutención tuya Y dile que al fin me libro de ella que es una bruja Está bien, yo le digo, papá Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y qué te dijo tu mamá? Ah, ella me dijo que también estaba esperando este día para decirte que tú no eres mi papá Dos cieguitos pidiendo en la calle Ey, Larín, te apuesto 100 pesos a que hago que aquellos dos cieguitos se peleen ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Apostamos o no? Dale, está bien Ey, aquí les dejo 2000 pesos, ahí agarran 1000 cada uno Muchas gracias, señor Muchas gracias, señor, nosotros los vamos a compartir De nada Ey, dame mis 1000 pesos A mí no me ha dado el dinero, seguro vos lo tenés Bien, de seguro a vos te los ha dado y no me quieres compartir la mitad Que no tengo nada yo, cabrón Ey, ¿y qué fue lo que les dijiste para que se pusieran a pelear? Ah, les dije que les dejaba 2000 pesos y que agarraran 1000 cada uno y no les deje nada Dame mis 100 pesos Sí, aquí está Ahora, Larín, te apuesto otros 100 pesos a que hago que dejen de pelear No, eso está imposible, ya se están dando con todo ¿Apostamos o no? Sí, está bien Ey, cuidado con el que sacó la pistola Dame mis 100 pesos Aquí está Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Mamá, ¿te lo puedo explicar? ¿Qué? Aquí no hay explicaciones, este es un 0 y 0 es Me voy a ir de esta casa Me voy a ir y no voy a volver nunca Váyanse pues, vamos a ver cómo te va sin mí Yo sé que le va a doler que me vaya de la casa Aquí voy a hacer mi casa y no le voy a hablar nunca Jamás en mi vida le voy a volver a hablar Larín, a comer No, no vas a venir No quiero Yo sé que va a venir Nunca más voy a volver a comer su comida Tengo hambre pero no voy a ir a comer Ay, no, tengo hambre Mucho, mucho más tarde No que no ibas a venir pues Vamos, camina, camina, camina Este loco piensa que esa piedra es un perro Corre, 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 vamos, vamos Le voy a ir a preguntar ¿Vaseando el perrito? ¿Cómo que un perro? ¿No estás viendo que es una piedra? Este me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Lo voy a dejar en libertad ¿De verdad? Sí, es que me acaba de demostrar que ya no está loco Gracias Viste, campeón Que si no ladrabas no nos iban a descubrir Vámonos Los locos en un restaurante en Estados Unidos Ey Larín, ¿y cómo vamos a hacer para pedir comida acá si solo hablan inglés? No hombre, eso déjamelo a mí que hablar inglés es fácil Ey Meseroski Nosotros Keroski, Frijoloski, Compoyoski Mucho, mucho más tarde Ey, qué fácil es hablar inglés Larín No, Tuberoski, Suertoski y Lodoski Porque yo hablo Españoloski Si no hubieran comido Mierdoski y Lodoski Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo El mundo al revés Larín, Chol, ¿qué están haciendo? Rajando leña No, ya dejen de estar podando y rajando la leña Vayan a jugar Está bien Tenganme, aquí les traje estos uniformes Y les traje esta pelota Está bien Así que pónganse a jugar Cuarto de los deseos Ojalá me dé más cocos Hoy voy a meter todos mis ingresos en esta cosa Soy rico, soy rico Dame todo lo que tenés Tengo un gato de estarte viendo Damelo 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 No te muevas No te muevas Mi mujer no me quiere Porque me faltan los dientes de arriba Ah, ya sé Le voy a dar una sorpresa Voy a vender esta moto Y me voy a poner la dentadura de arriba Mucho, mucho más tarde Y eso es lo último por la moto Lo que le dije, amigo Gracias, amigo Gracias Hoy sí, con este dinero me voy a poner la dentadura y voy a sorprender a mi mujer Hoy sí, mi esposa me va a querer con mi nueva dentadura Ay, vecino No me muerda Que no tarda en venir mi esposo ¿Cómo que, vecino? Ay, mi amor ¿Cuándo te pusiste los dientes? Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Aquí está su pedido ¿Y por qué viene tan mojada mi comida? Hasta mucho hice contra ella Lo mire su calle, ve Bueno, ni modo Buenos días, mi amorcito ¿Cómo amaneció la mujer más linda de este mundo? Que te gira el aliento, amor Doctor, mi abuelo no come y está a punto de morir ¿Qué hago? Lo que tiene que hacer usted para que a su abuelo le dé hambre y sobreviva Es lo siguiente Va a agarrar dos hojas de eucalipto y se las va a poner en el pecho De ahí va a agarrar dos hojas de ruda y también se las va a poner en el pecho Y por último, lo más importante Tiene que agarrar dos huevos y ponérselos también en el pecho Gracias, doctor Al día siguiente ¿Y por qué viene llorando? Doctor, mi abuelo murió Y hizo todo lo que yo le dije ¿Le puso las dos hojas de eucalipto en el pecho? Sí, como usted me lo dijo ¿Y le puso las dos hojas de ruda también en el pecho? También se las puse Y los dos huevos se los puso en el pecho Si por eso murió Cuando le puse el primer huevo en el pecho No dijo nada Pero cuando le agarré el segundo Se lo jalé Y se lo intenté hacer llegar al pecho Se le pusieron los ojos en blanco Y se fue de este mundo Ahora le vamos a enseñar a hacer Un cantarito mexicano Un cantarito mexicano Al estilo de taqueo Le echamos hielo Jugo de toronja Un poco de jugo de naranja Jugo de limón Sola de toronja Le echamos un poco de sal Tequila de su preferencia Naranja y limón Y lo servimos ¡Viva Taqueo! 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 ¡Viva Taqueo!